¿Cómo se llama Marcela Silvia Hernández Cortés? Me llamo Veneranda Pérez, tengo 34 años, estudié artes plásticas en La Esmeralda, me considero una artista educadora. Soy Mayela Alejandra Vega Arevalo, soy ama de casa y tengo 49 años. ¿Cómo se llama Marcela Silvia Hernández Cortés? Si a vivir así te vuelves muy hábil, entonces eso es como algo que de repente noto, que a veces camino más rápido o suelo utilizar no tanto las banquetas sino la calle porque estoy acostumbrada a que las banquetas siempre están saturadas de cosas. El suelo está muy maltratado, no está muy parejo, realmente no está muy bien caminar por ahí porque si hay peligro que te puedas tropezar. Los espacios que ponen para pasar a la gente los invade el comerciante. Sí, pues literalmente uno se hace comerciante por la necesidad a veces de los gastos también que se generan en casa. Pues tienes que salir a vender y la gente pues es muy envidiosa actualmente porque antes era mucho muy diferente, la gente se te echaba la mano, no había de que porque ya te pasas un cuadrito y ya estás tú peleando con el de al lado. O sea, en el comercio sí hay un poco de envidia, pero pues no metiéndose con la gente pues tú sales adelante. Pues también he encontrado quizá mecanismos como para poder transitar en el espacio con más comodidad y un poco tiene que ver por ejemplo con evadir la mirada, ¿no? O sea, desde adolescente me acostumbré a no mirar a los ojos como a la gente y sobre todo a los hombres, ¿no? Porque sí, esta parte del acoso callejero pues no es únicamente propia de aquí del barrio sino pues de todas partes. Yo te voy a decir, vivo en este barrio porque muchos me preguntan que si no me da miedo vivir en este barrio. Pues la verdad no, no me gusta este barrio, soy honesta, no me gusta pero adentro vivo bien. A mi manera, a mi gusto, vivo tranquila, vivo en una vecindad que ya tiene más de 178 años. Y en esta vecina no hay rateros, ni borrachos, ni drogaditos. Pura gente sencilla, preparada y muy trabajadoras, muy luchanas. Eso es lo que tiene este barrio. Aquí en la calle en donde yo vivo es una de las más violentas del barrio y de la ciudad. Y al menos en los últimos meses, del 2007 a la fecha, ha habido 20 asesinatos violentos en la vía pública. Entonces sí es como algo que tenemos presente los que vivimos aquí, pero al mismo tiempo es el lugar en donde estamos. Entonces tenemos que seguir pasando y seguir viviendo. Que sigan de luchonas, trabajadoras, honestas, que son bien luchonas y bien fregonas para trabajar y que sigan como van. Creo que sí nos falta un poco de empuje como comunidad femenina para, pues sí, de alguna manera empoderarnos y generar también recursos económicos y nuevos referentes culturales para nuestro barrio. Que nos posibiliten seguir construyendo cosas positivas y transformando el entorno que yo creo que todos compartimos que está bien difícil. Mi sueño espero que sea como antes, que todo mundo nos ayudamos los unos a los otros. Y que pues literalmente todos seamos, este, seamos unos unidos para que todo esto trate de cambiar para mejor. Gracias.